La preselección de béisbol de Nicaragua está a todo dar en los entrenamientos, pues todos los convocados quieren formar parte de los grandes eventos que el país tendrá, como la inauguración del nuevo Estadio Nacional de Luis Martínez y los Juegos Interamericanos Managua 2017. Este martes ya 35 de 53 peloteros convocados estuvieron en sus respectivos grupos de acuerdo a su posición, trabajando con el cuerpo técnico a cargo. Las novedades este martes fueron Jesús López, Arnon Rizzo, Dar al Campbell, entre otros, y aún se espera la llegada de Wilton López y algunos de los chavalos firmados como Dilmer Mejía y Omar Obregón. Prácticamente quienes faltan, los que están firmados en la MLB y que no han recibido su respectivo permiso, porque hoy mirás aquí a Cláforo y a Jesús López, y en el caso de Elmer Reyes, Iván Marín también. Entonces ya tenemos 35, casi un 80% de todos los preseleccionados, hay buen personal para trabajar con ellos, indudablemente. Yo decía ayer, por ejemplo, de que de hoy hasta el día 12 de diciembre, que comienzan los Juegos del Béisbol, hay 84 días ahora. Pero recordemos que la Liga Profesional inicia el 24 de octubre, quiere decir que vamos a tener 33 días hábiles de aquí hasta ahí. Yo pienso que la mejor preparación que puede tener la selección es la Liga Profesional. Esa es una ventaja para la selección nacional, técnicamente porque los jugadores van a estar activos, y esa es la mejor preparación que hay. A pesar del talento de los jugadores firmados, el mentor Julio Sánchez reafirmó que no hay nadie con el puesto asegurado, y que apunta a una sana competencia entre los muchachos, quienes están por ahora separados entre lanzadores, jardineros, infielders y receptores, haciendo trabajos específicos por grupo. Ya haciendo los últimos recortes, pero aquí nosotros hemos incentivado la competitividad interna. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, que aunque esté firmado, no tenés el puesto fijo. Tenés que venirte a ganar al terreno, al campo de juego. Y una de nuestras místicas es que el amiguismo, ¿verdad? No va a existir aquí, no va a existir los sentimientos de que este me cae bien, no. Aquí vamos a buscar la manera de cómo seleccionar a los mejores 24 jugadores, para que los y las nicaragüenses se sientan orgullosos de esta selección. Necesitamos nosotros ganar esa medalla de oro, pero presentar un equipo de alto nivel, que el pueblo, el fanático, los admire. La pre-selección estará entrenando todas las mañanas antes de que arranque la Liga de Béisbol Profesional Nicaragüense. Julio Sánchez dijo que espera de 30 a 35 peloteros que estén para la inauguración del estadio y que los 25 que sean inscritos para la Justa Centroamericana sean los que hayan hecho lo mejor en estos meses de preparación.